Igual lo que ha pasado, nuestro arco está aquí Y a cada día te voy a buscar A ti como alma, te la de la luz Es tu coger de que suco campeón Porque el amor es incondicional Difícil de abrigar, como un eclipse al honor En su versión natural, desalgo el pico color Tantas veces te fallo, pasé por todo el país Y me tuve que apagar, navega a continuación En un lugar será el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!